Tener preguntas en la vida es sano cuando uno se plantea cosas porque hoy tenemos muchas preguntas y muchas de ellas no tienen respuesta por lo menos a mi me sucede debo confesar pero aprendí que hacerlo rehén a Dios de nuestras preguntas eso no es sabio o sea, los interrogantes de la vida cuando hay demasiados interrogantes que uno no le encuentra respuestas eso produce un bloqueo mental suficientemente grande muchas veces para limitar la unción de Jesús para realizar milagros y que el Señor nos pueda enseñar con poder eso ocurrió una vez Jesús llegó a una aldea y no pudo hacer milagros porque la gente, por la incredulidad de la gente cuando hay un bloqueo mental en nuestros corazones perdón, nuestra mente y luego nuestro corazón como consecuencia se limita la unción, la manifestación de Dios es decir, dejar de entender algo no es un problema pero limitar nuestra vida espiritual solo a lo que entendemos eso sí es un problema pasa lo mismo con las oraciones Dios responde a nuestra fe dígame un amén por favor pero no se somete yo debo aprender eso usted debe aprender eso Dios no se somete a nuestras demandas que pretenden controlarlo Dios no se somete a la intimidación si no me respondes mañana a la tarde no vengo más es la última vez que te canto te doy cinco minutos Señor para que me ayudes pensando que el cielo va a entrar en una crisis terminal una cosa es nuestra convicción que Dios responde a nuestra fe pero ni usted ni yo debemos someter a Dios a demandas que pretenden controlar a Dios porque la madurez de un cristiano la madurez en el reino de Dios también tiene que ver con la aceptación de las cosas que no comprendemos y eso es una expresión de madurez en la fe cristiana esta historia es muy interesante mire San Lucas capítulo 8 verso 40 los que así como yo vienen a la iglesia hace mucho tiempo conocemos esta historia por haberla leído incontable cantidad de veces pero también los predicadores apelamos a este tipo de historias y a mí me gusta mucho el predicar sobre los evangelios porque me lo veo a Jesús en todo su esplendor caminando las calles de las ciudades y en contacto con la gente y que pasaba cuando él estaba en contacto con la gente y dice así al regresar Jesús toda la gente lo recibió gozosa porque todos lo esperaban y viene un hombre llamado Jairo que era el principal de la sinagoga se postró a los pies de Jesús y le imploró que fuese a su casa porque tenía una hija única de unos 12 años que estaba muriendo mientras él iba la multitud lo apretujaba y era una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años la cual había gastado todo su patrimonio en médico pero no pudo ser sanada por nadie se la secó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús de inmediato se detuvo su hemorragia entonces dijo Jesús ¿quién es el que me ha tocado? y como todos negaban Pedro le dijo maestro las multitudes te aprietan te presionan Jesús dijo alguien me ha tocado porque yo sé que ha salido a poder de mí entonces cuando la mujer vio que había pasado inadvertida fue temblando y postrándose delante de él declaró ante todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo había sido sanada al instante él le dijo hija tu fe te ha salvado vete en paz mientras la una hablaba vino a su casa el principal de la sinagoga para decirle tu hija ha muerto mientras él a una hablaba vino uno de la casa del principal de la sinagoga para decirle tu hija ha muerto no molestes más al maestro al oír esto Jesús le respondió no temas cree y ella será salva cuando llegó a la casa no dejó entrar consigo a nadie sino sólo a Pedro a Juan a Jacobo al padre y la madre de la niña todos lloraban y lamentaban por ella pero él le dijo no lloren ella no ha muerto sino que duerme entonces se burlaban de él sabiendo que estaba muerta pero él la tomó de la mano y le abrió a gran voz diciendo niña levántate entonces su espíritu volvió a ella y al instante se levantó y él ordenó que le dieran de comer es tu palabra Dios por ella somos bendecidos en el nombre de Jesús amén he leído la traducción del Reina Valera más tradicional la 2015 que es más actualizada para los que conocen un poquito de la palabra del Señor y yo quiero ilustrarle con eso dice que Jesús llegó a esa ciudad y me gusta mucho el primer texto en leer no sé si los muchachos lo pueden reflejar porque dice que llegó y lo esperaban a Jesús con gozo con alegría ayúdeme a predicar un ratito diga con gozo con alegría lo esperaban con expectativa con fe mire siempre que usted recibe a Jesús con gozo cuando tú lo esperas con expectativa algo bueno está a punto de suceder porque la apatía la resignación el conformismo son enemigos de la bendición de Dios por eso señalaba eso al comenzar mi mensaje hoy el acostumbramiento a lo que uno vive impide la manifestación de Dios viste la frase esas fatales y bueno yo soy así yo muero con las botas puestas a mi nadie me cambia porque los pere somos así los velar somos así no porque en esta casa porque a mi nadie me dice lo que tengo que hacer y todas esas frases fatales que a veces dan un viso de hombría de masculinidad o de feminidad y nos dan el viso de temperamento de carácter señores lo único que genera eso postergación el venir a la iglesia por tantísimo tiempo pero perder la capacidad que Dios te sorprenda el problema no es lo que sabes sino lo que crees que sabes y yo estoy me gusta a mi no sé si está bien decirlo de esta manera pero me gusta a mi atacar al exceso de experiencia la experiencia la Biblia enseña que hay que rendir honor a las canas es decir a la trayectoria usted debe en una actitud sabia respetar el que tiene un camino recorrido es una actitud básica de la vida aprender del que ya recorrió un camino de la experiencia a los otros ahora que la experiencia nunca anule la obediencia que el hecho de saber tanto 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 nunca anule la capacidad de seguir creyendo a Dios por un milagro creyer que Dios puede hacer algo dice la Biblia que este hombre llamado Jairo hay dos protagonistas en la historia es un hombre prestigio lo voy a llamar así lo voy a definir así prestigioso adinerado y está vinculado con las cosas de la religión lo voy a llamar así para darle un viso de espiritualidad a su vida digamos y de pronto dice la Biblia que cayó a los pies de Jesús un hombre de prestigio delante de toda la gente no le importa nada de lo que la gente opina y va y se postra delante de Jesús en la calle de su ciudad eso significaba imagínese la opinión de la gente que va a decir las personas mira este hombre tan prestigioso tirado ahí que escena que imagen es necesario que haga eso que va a decir la gente de él no hombre usted sabe la gente habla la gente habla muchas cosas la gente opina la gente dice hoy hay una gran necesidad de opinar la gente habla y habla y habla y cada uno cree que puede decir lo que se le ocurre y el hombre se tira al piso aunque tiene todo ese prestigio ese bagaje que le acompaña en la vida recursos un hombre de prestigio pero le importa bien poco la opinión de la gente le voy a explicar por qué porque tiene una hija de 12 años que está por morirse y uno puede tener formas de ser en la vida cada uno tiene su temperamento su carácter que es respetable y valorado menos mal que no somos todos iguales imagínese si el mundo fuera como yo todos como yo Dios mío sería un desastre entonces hay una riqueza maravillosa en las diferencias ahora hay un punto en la vida que tu forma de ser la mía tu carácter el mío mi percepción mi temperamento el tuyo no sirve para nada cuando hay un dolor tan grande y es una hija que se te está muriendo ¿qué te importa lo que dice la gente? si en eso ves la única opción que te queda es decir si dicen que Jesús sana yo lo voy a ver si dicen que Jesús ayuda a la gente y acá todo el pueblo cuenta que hace milagro yo voy lo busco y que te van a decir los otros y bueno no sé que digan lo que digan pero es mi hija son 12 años ¿no? es mi hija hay veces que tus buenos antecedentes tu prestigio no te excluye de buscar a Dios hay gente que se escuda en sus logros de la vida pero eso no te excluye buscar a Dios en el cuadro se da ese cuadro tan fuerte de que es su única hija de hecho una hija o un hijo tiene valor independientemente de cuántos hijos tengas pero le da un toque especial porque es la única hija y aparece en ese escenario el hombre tirado viene conmigo un viaje imaginario vamos juntos gracias por su entusias conmovedor su entusias entonces va a las calles de la ciudad mírelo miramosle a Jairo tiradito ahí del piso procurando llamar la atención de Jesús diciendo Jesús mi hija y cuando Jesús le llama la atención el cuadro y probablemente está por comenzar un diálogo con él como te da el pasado a vos que estás hablando con alguien y viene alguien y te interrumpe ¿te pasó alguna vez? ah, levante la mano dígame que sí por favor que estás hablando con alguien y viene uno y te interrumpe y aparece en el cuadro la historia de una mujer que dice 12 años sufría de una hemorragia crónica y muy particular también porque le agrega a la Biblia que la señora lo había gastado todo en médicos y nadie le podía ayudar o sea, no es que no había hecho nada intentó todo lo que pudo hacer la señora y todo el dinero parece que lo tenía lo invirtió en gente que le podía ayudar en médico pero nadie le pudo ayudar y es la realidad de tantísima gente expresa esta mujer que sufre por años un sufrimiento crónico un sufrimiento que se repite día tras día mes tras mes año tras año déjame llamarlo así una incertidumbre crónica de no saber qué va a pasar que cada día parece igual al anterior cada mes parece igualito al mes anterior y se repite y se repite y se repite y vos la intentás intentás y golpeás puertas y parece que nunca gente que lo ha intentado todo gente que lo ha gastado todo diga conmigo lo gasto todo claro que hablo de dinero estoy hablando de dinero pero ahora déjeme hablar de gente que ha gastado su vida en encontrar una solución para su matrimonio gente que gastó su vida para encontrar una solución para sus hijos gente que ha gastado su vida intentando darle una vuelta de tuerca a la economía de la casa gente que parece que ha gastado todo intentando tener una estabilidad espiritual que voy a decir pastor que yo pueda permanecer en la fe con una estabilidad emocional y espiritual por años hay gente que cambia de iglesia sistemáticamente y parece que no hay ningún pastor ningún sistema de fe una denominación que lo contenga nadie lo contiene siempre tiene una infelicidad una insatisfacción permanente y luchan con eso hay gente que lucha doy fe porque uno habla con las personas pero no lo intenta todo y esta señora se acerca por detrás a Jesús ese detalle de la historia no es menor porque tal vez señora que me escuchas los hombres presentes varón tal vez ese sea el secreto acercarse a Jesús como sea pero acercarse tuvo que vencer algunas cosas para acercarse a Jesús intentaré contárselas le pregunto y me pregunto a mí mismo cuánto hemos tenido que vencer cosas a veces para acercarnos a Jesús a qué se refiere pastor la opinión de la gente vos me dirás pero mire que yo soy cristiano hace muchos años sí pero inclusive hay gente que te cuestiona porque estás un domingo acá en la iglesia y después suben su fotito en el facebook y la familia muy feliz parecen los ingals con el perrito la pradera y todos allí y aquí estamos y vos que venías a la iglesia a veces te tildan de fanático y ves a otros que te quieren hacer creer sus mentiras a través de sus historias que suben porque tienen una necesidad imperiosa de aceptación de pintarte un cuadro que no vive yo soy pastor de gente hablo con la gente y las redes sociales han caído el pelo para eso para pintar una historia que la gente no vive ¿sabe? y uno lo busca a Dios y está allí y no todo el mundo a lo mejor respeta tu deseo ni que hablar el que confronta un ambiente hostil en la casa y que no todos comparten tu fe y la mujer va y lo busca Jesús y hay una multitud que está allí hay el cuadro del hombre tirado Jairo y la señora con la percepción de decir yo lo intenté todo y dicen que este buen hombre parece que ayuda a la gente no tiene una clara conciencia de quien es Jesús no sabe si es un sanador un milagrero luego ya va a tener una revelación que es el hijo de Dios pero hay un momento que no conoce muy bien como hay gente que viene de la iglesia y dice yo vengo pastor porque un señor me invitó un amigo hay gente que puede estar acá así y no sabe muy bien mire no entiendo lo que canta no sé muy bien qué dice el pastor ni qué está diciendo usted pero más o menos estoy en una búsqueda usted me entiende ¿verdad? la idea del pasado ¿no? recuerdo la primera vez que acompañé al pastor Carlos a una congregación chiquitita que empezamos en Arguello empezamos no él empezaba yo se lo acompañaba y era el comienzo y me sentaron ahí eran nueve personas en unas sillas de madera muy muy desgastadas por cierto en una pequeña salita no va a creer que fue un 3 de enero la primera vez que voy me siento ahí en la tremenda iglesia éramos nueve y comienzan a orar y la persona que está al lado mío se manifiesta un endemoniado yo la primera vez una adolescente saliendo de la preadolescencia ¿saben el susto que me pegué? se cayó al suelo y se revolvía como una víbora y vinieron a orarle yo digo ¿qué es esto? ¿dónde estoy? esa noche no dormí pero a la segunda reunión que fui la veo a la muchacha era una mujer joven yo tenía unos 13, 14 años y la veo y estaba cantando a Dios y levantaba las manos wow digo esto parece que funciona era otra persona era literalmente era otra persona yo lo vi con mis propios ojos imagínense eso bien cuando tiene se está formando en la vida la mujer lo intenta y digo no podía ser nada más difícil para aquella mujer porque para una mujer judía de la época nada podía ser peor que vivir esta situación estoy hablando culturalmente no lo transmita no lo transmita no lo traiga al tiempo contemporáneo pero digo sexualmente no podía tocar a su marido maternalmente no podía tener hijos como ama de casa cualquier cosa que tocara era considerada impura y espiritualmente no se le permitía entrar al templo estoy hablando de pautas culturales para una mujer judía de aquella época y usted me diría pastor si son las pautas de antes no aplican a mi hoy correcto pero mire cuántos tenemos que vencer cosas para acercarnos a Dios no son esas pautas pero el que dirán a nuestros patrones de pensamiento que nos hemos aferrado por tantos años las experiencias traumáticas del ayer los fracasos inesperados y todo eso te lleva a un desafío de acercarte a Dios y la mujer en un racto permítame llamarlo así yo le llamo fe pero digámoslo de locura porque no respetando las pautas de la época va y toca el borde del manto de Jesús y Jesús se para para sumarle dramatismo al cuadro y dice ¿quién me ha tocado? y la mujer al ver que no quedó inadvertida dice bueno perdón eso soy yo imagínense la mirada de toda la multitud que está ahí para recibir como el desprecio o el consejo decir no deberías haber hecho eso pero dice la Biblia que no pasó inadvertida por favor reciba esto levante su mano al cielo atrápelo hoy tú no pasas inadvertido delante de Jesús él te ve él te ve recibilo por la fe él te ve él te ve hoy vinieron unos abuelos abuelos jóvenes a pedir que orase por su o dejar el motivo oración por su nieta coincidentemente de 12 años no sé si ellos están presentes acá y vinieron ahí a la punta no entendemos mucho pero podrá orar por nuestra nieta me contaron un diagnóstico médico Dios Dios te ve usted que nos está viendo en internet Dios te ve él ve tu dolor ve tu fe ve lo que sientes por dentro ella tuvo que confesar lo que había hecho delante de todos y como al instante había quedado sanada había sido sanada y Jesús le declara una palabra hija tu fe te ha sanado vete en paz quiero que levante su mano y reciba esta palabra mira porque me hace levantar la mano por molesto nomás que soy pero es que para que lo atrapen fe lo reciba como un regalito del Señor Dios elogió la fe de una persona que no fue un generoso dador no fue un leal seguidor no fue un maestro de renombre de una fiel consagrada no fue una pobre y tímida marginada de la sociedad que se aferró al presentimiento de que él podía a la esperanza de que él lo haría señores Dios recompensa la fe de los que creen Dios recompensa la fe de que una mañana como esta usted se cambió se arregló un poco y dijo voy a la casa de Dios yo voy hoy en pos de mi llamado de mi milagro hoy le creo a Dios por un milagro creo que algo puede hacer Dios en mi vida recibilo en el nombre precioso de Jesús porque eso es la fe la fe es la convicción que él puede la esperanza que él lo hará la señora decía si yo pudiera tocar el borde de su manto ah Dios honrará tu fe quiero que lo ahí en casa usted que está aquí hoy una puerta grande Dios abre en favor de los que le confían siga permaneciendo en fe en el nombre de Jesús si lo cree diga conmigo amén ahora mira dejarme hablarte un minuto de la palabra esperanza por supuesto que nada estaba garantizado ella tenía la esperanza que él le respondiese pero en realidad no sabía si lo haría lo que ella sabía a ciencia cierta es que él estaba presente y era bueno y eso es la fe la fe no trata de creer que Dios hará lo que yo quiero sino que Dios hará lo que es correcto por eso comencé diciendo el mensaje que no debemos hacer rehén a Dios de nuestras peticiones no es que usted no las tenga ni yo no las tenga pero la convicción de que Dios sabe más de la vida que usted y que yo y que él tiene otra perspectiva muy diferente como creador la esperanza es lo que te lleva a hacer algo lo que le motivó fue la fuerza motora a esta mujer a hacer algo recibalo por favor haga algo algo que demuestre su fe porque el milagro comienza cuando usted hace algo cuando usted extiende una mano cuando usted da un paso porque nada surge de la apatía Dios honra la fe arriesgada ¿cuánto dicen amén a eso? hoy parece ser que hubiese atrapado a la gente ese espíritu de apatía y no sé si voy y esto y lo otro nada bueno surge de eso señores al construir arcas los hombres se salvan si no preguntarle a Noé cuando las ciudades o los soldados marchan las ciudades como Jericó se derrumban al levantar varas los mares como el mar rojo se abren si no cuando llega al cielo pregúntale a Don Moisés como le fue cuando el almuerzo de un niño es compartido miles son saciados cuando una vestidura es tocada por la mano anémica de una mujer sufriente en Galilea el Señor se detiene cuando un hombre importante de la sociedad se tira al suelo desesperado por su hija que muere Jesús se detiene y responde por favor antes dice a casa vaya con esta convicción haga algo hoy mande ese whatsapp que está pendiente pida perdón hable con su pastor llame a su madre visite a su médico debe comer un hambriento ore nuevamente enseñe vaya diga súmese al curso una vez más no cierre la puerta del grupo de crecimiento interésese por lo que está pasando actúe abre la puerta del negocio una vez más créale a Dios por un milagro vaya a rendir nuevamente ese examen haga algo Dios honrará por favor tómelo en fe yo las pasadas 12 una menos 20 quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo el Señor haga algo Dios honrará su fe si usted lo cree diga conmigo amén voy a pasar al personaje que está ahí volvamos al verdadero protagonista de la historia Jairo el que propició toda esta situación quedan cuatro minutos así que me es suficiente el tiempo para decirte que Jairo está esperando yo quiero que usted mire el cuadro por favor voy a intentar graficarlo ¿se acuerda que Jairo cómo estaba? gracias postrado y él está mirando el cuadro qué bárbaro mira qué bien la señora está se animó y ve que se suena sana todos aplauden todos celebran muy bien señora qué fe extraordinaria pero mientras hasta eso viene uno de la casa y le dice hey ya no hace falta que hables con Jesús puedes levantarte porque tu hija se murió no sé qué pregunta le nacería a usted pero me parece que una pregunta lógica sería todo bien con la señora o sea yo no tengo problema que la sane ella ni sé cómo se llama que le vaya yo le deseo que le vaya bien que disfrute su sanidad que recupere el dinero que perdió no tengo problema con ella pero yo llegué primero te pones a hablar con ella perdiste el tiempo y mientras tanto me ven a decir que mi hija se murió como que suena como que medio yo llegué primero yo quiero que vos recibas esto porque estos tiempos han sido tiempos de algunas preguntas sin respuestas quiero decirte todo muy lindo muy romántica la historia pero yo llegué primero mire quiero que lo recibas por favor cuando vos ves que Dios bendice a otras personas tú puedes hacer algunas cosas con esta llenarte de envidia de frustración y decir cuando me va a tocar a mí no me tienen en cuenta Dios no me considera el pastor no me ve o bien llenarte de fe alimentar tu fe con lo que Dios hace por otros y creer que Dios hará algo bueno en tu vida en el nombre de Dios y te animas a coger el segundo camino que alimentes tu fe la historia termina con Jesús y le dijo a Jairo no no vamos a tu casa y se fue allí a la casa y creyó cuando la gente se burlaba y le decía no tranquilo tu hija no murió solo duerme y los otros mataban de risa me gusta decir que obedecer cuando solo sabemos que habrá un final favorable eso no es obediencia se puede llamar de cualquier manera pero no es obediencia porque la obediencia siempre es costosa y el hombre fue y cuando llegó a la casa Jesús no permitió que nadie entrara a la casa solo la gente de fe los circunstanciales compañeros de Jesús que eran tres que la acompañaban y por supuesto los dueños de casa el padre y la mamá y entraron allí y como debo terminar dice que Jesús oró por la niña soltó una palabra de vida y la niña volvió a la vida no podría yo ni usted imaginar la cara y la expresión de ese papá y de esa mamá no podríamos explicarlo nosotros pero Jesús dice algo un poquito perdón señor no es falta de respeto pero así entre nosotros queda en privado total nadie nos ve casi como desubicado ¿no? porque vos podés decir cualquier cosa después que la niña resucitó pero no se te puede ocurrir decir ¿tienen algo de comer en la casa? no como que la pregunta queda como media se levantó y mandó que le diesen de comer quiero que lo recibas en el nombre de Dios lo que Jesús le está diciendo alimenten su milagro yo la sané pero ahora ustedes la cuidan para que no se vuelva a morir es decir a tu milagro hay que alimentarlo todos los días solo a Jesús se le puede ocurrir hablar de comida en un momento tan sublime cuando los discípulos que le acompañaban quedaban absortos y la boca abierta cuando el padre no sabía como reaccionar cuando la madre celebraba y besaba a su hija Jesús dice ¿tendrán algo de comer? que pregunta es más inoportuna el señor y por favor den de comer a la niña en otras palabras alimenta tu milagro todos los días todos los días tu relación con Dios se debe cultivar ponete de pie todos los días tu relación con Dios se debe cultivar todos los días levanta tu mano si vos te has identificado con esta palabra quiero que levantes tu mano en el nombre de Jesucristo y lo recibas por la fe por la fe por la fe se puede tener esperanza en tiempos de incertidumbre dígame una amén a eso se puede tener todavía no me diga la amén espere que yo termine vamos se puede tener esperanza en los tiempos de incertidumbre se puede tener fe en los tiempos de incertidumbre crea le a Dios por un milagro crea que algo bueno Dios va a hacer confiamos en Él y aunque hay cosas que no entendemos y no comprendemos tenemos una certeza que no nos roba nadie la convicción que Dios está con su pueblo como un gigante poderoso campeón Dios te bendiga Dios bendiga tus sueños Dios bendiga tus metas Dios bendiga tus planes Dios bendiga tus proyectos el Señor te sane te levante y te bendiga en el nombre de Jesucristo el Señor amén y amén dale tu mejor aplauso al Dios de la gloria tu mejor aplauso tu mejor aplauso